El día viernes 23 de junio se dieron cita en 10 Veracruz, agencia Chrysler, Dodge, Jeep y Ram del puerto de Veracruz, ubicada en Díaz Mirón, esquina Juan Enríquez. Más de 850 invitados para dar la bienvenida a la marca Fiat. En un ambiente de algarabía y ánimo se presentaron los modelos de la marca automotriz italiana Movi, Uno, Palio, Sporting y Adventure, y el emblemático Fiat Cinquecento. El licenciado Roberto Díaz Pires, director comercial de Grupo Díaz Fénix, fue el anfitrión del evento quien, además de dar la bienvenida a todos los asistentes y resaltar los beneficios tecnológicos de la marca Fiat, sorprendió con las promociones que se brindarían durante todo el mes de junio, tal como enganche del modelo Movi de Fiat desde $15,900 pesos o planes de crédito que van desde $39 pesos diarios, y además invitó a los presentes a apartar un Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat desde $5,000 pesos y recibir excelentes sorpresas o bonos como parte del festejo de celebración de tal relevante acontecimiento para el puerto de Veracruz. Como parte del festejo 10 Veracruz, su Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y ahora también Fiat de Veracruz, ubicada en el centro de Veracruz, en Díaz Mirón y Juan Enríquez, realizó entre los asistentes a esta fiesta el sorteo de un automóvil Fiat Mobi Easy 2017, resultando ganadora la señorita Tania Martínez, quien con beneplácito expresó que esta noche estaba adquiriendo un Dodge Neon y la suerte decidió recompensarla con este magnífico regalo. Por lanzamiento, Fiat Veracruz cuenta con planes de crédito de hasta 24 meses sin intereses y la aprobación de crédito de forma inmediata, solo presentando su IFE vigente y llenando una solicitud de crédito. Si está interesado en un automóvil, le recordamos que atributos importantes de esta marca italiana son precio, tecnología, diseño italiano, dimensiones, equipamiento y seguridad. En 10 Veracruz, para estrenar un Fiat o un Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, basta con decidirse. Diseñamos un plan a su medida y contamos con un vasto inventario de automóviles en existencia, para que pueda elegir el día de hoy el modelo y versión que se amolde a su estilo de vida. Si busca un automóvil Fiat versátil, con rendimiento combinado competitivo, Fiat Uno es una magnífica opción, que puede estrenar con un enganche desde $19,040 pesos o mensualidades desde $1,399 pesos. 10 Veracruz, su Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y ahora Fiat de Veracruz. Le invita a manejar sus unidades de prueba, para que usted y su familia puedan tomar una decisión de compra adecuada y correcta. Pero si por alguna razón no puede acudir a sus instalaciones, al llamar al 932-3910, un ejecutivo se pondrá a sus órdenes para llevar el automóvil a su casa, oficina o negocio de forma inmediata. Su nueva Fiat de Veracruz abre sus puertas de lunes a domingo. Es una agencia automotriz orgullosamente veracruzana, ubicada en 10 Milón, esquina Juan Enríquez, en el puerto de Veracruz. 10 Veracruz, una agencia de Grupo 10, el experto automotriz.